Por otro lado, también el decimosectivo pleno, el decimosectivo pleno del Comité Central, reitera el apoyo del Partido Comunista a la aprobación de una ley habilitante que conceda poderes extraordinarios al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, para adelantar todo un conjunto de iniciativas que permitan fortalecer la lucha contra el flageo de la corrupción. En el Comité Central estamos conscientes de que la lucha contra la corrupción demandan un esfuerzo serio, corto y profundo, también de la estructura económica y social del país. Por transformación profunda de esa estructura económica y social, que tiene una expresión en la superestructura, en la cultura, en nuestro pueblo, en el país, que intenta, o que intenta no, que inocula de manera permanente el individualismo como un mecanismo también, diríamos, un mecanismo que busca la acumulación en detrimento de los derechos políticos, en detrimento de los beneficios de la comunidad como totalidad, como pueblo. Y en consecuencia, ese es un germen importante de la perversidad cultural en la presencia de la corrupción, en importantes escenarios del país, en el pasado y también en el presente. Entonces, no basta con leyes, es necesario cambios profundos en la estructura económica y social del país. Es decir, donde continuemos avanzando en el desarrollo de la construcción de forma colectiva, de propiedad y de dirección. Eso es fundamental. Para golpear el egoísmo, para golpear el individualismo, para cada vez crear una mayor cultura de participación y de dirección colectiva, como uno de los pasos que debemos dar en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, también son necesarios los instrumentos legales. También es necesario revisar el conjunto de normas que permiten el combate a la corrupción. De ahí entonces, el Comité Central del Partido Comunista ratificó la decisión del grupo político de pleno apoyo a la lucha contra la corrupción y de pleno apoyo a la aprobación de una ley militar. Esta dirección, dote al presidente de la República, Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de las herramientas y los poderes especiales que permitan legislar en condiciones de rapidez, en condiciones de suficiencia, en condiciones de fortalecer las leyes y las instituciones en la lucha contra la corrupción. Para nosotros, otro elemento fundamental es la lucha contra la corrupción, que se deriva precisamente de esa concepción colectiva y de masas de la lucha contra la corrupción en la necesidad de construir los distintos consejos del poder popular que cumplan un papel de vigilancia, de control, de profundas participaciones y acciones democráticas de nuestro pueblo en la lucha contra la corrupción. Y en consecuencia, además, de avanzar de verdad en la creación de los consejos estudiantiles, de profundizar el esfuerzo de la creación de los consejos campesinos y estudiantiles, los consejos son pescadores y pescadoras, y obviamente de los consejos comunales, su desarrollo y el avance en la dirección de la construcción de comuna, pero si nosotros no aprobamos en la Asamblea Nacional la ley especial de los consejos de trabajadores y trabajadoras, y eso estaremos dejando a la lucha contra la corrupción sin un instrumento fundamental que implica la participación de los trabajadores en la dirección, control y evaluación de procesos concretos de carácter institucional y de contenido también productivo. Entonces, el tema de los consejos socialistas de trabajadores y de la ley especial que los debe elegir, es una demanda en la cual incide el Partido Comunista de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!